Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Yo sé que hace mil años que no me siento aquí en mi recámara a hacer una plática con ustedes, una chachara larga, pero como saben estamos de posparto y la verdad ha sido bien complicado, bien complicado, más de lo que yo me imaginaba. Este video va precisamente de eso, del posparto, de las expectativas que yo tenía del posparto y de la realidad del posparto. Así es de que vamos primero intro y empecemos. Y bueno, quiero irme lo más rápido que se pueda porque tengo ahorita, Samantita la tengo dormida, está en otra habitación y la verdad es que tengo que estar parando para estar checando que ya esté bien. Bien, decirles que la verdad, a pesar de que uno se informa cuando está uno embarazado, embarazada más bien, porque ellos no pueden estar embarazados, ¿verdad? Claro. Cuando nosotras estamos embarazadas, la verdad es que generalmente nosotros las mujeres somos más preocuponas y andamos navegando por muchas páginas revisando información referente al embarazo, revisando información referente al desarrollo del bebé, qué vamos a necesitar para cuando nazca el bebé, qué hay que tener la maleta del bebé, la maleta del hospital, cómo va creciendo el bebé cada semana a semana, nuestras consultas, cómo vamos a sobrellevar la lactancia, cuáles son los primeros cuidados que debemos de tener con el bebé, qué esperar con el bebé. Y algunas de nosotras también sabemos muy bien que luego del parto, pues podemos correr el riesgo de padecer una depresión postparto o unos llamados baby blues. En mi caso particular no he tenido ni uno ni otro, o sea, no he tenido ni baby blues y no he tenido tampoco depresión postparto. Pero a esto es a lo que voy, y las expectativas que yo tenía del postparto son nada que ver con lo que es la realidad del postparto. Yo sé que hay muchas mujeres que hacen videos de este tipo o que han hecho videos de este tipo. Disculpen la luz, pero fue el mejor lugar que pude encontrar para grabar. Déjenme ver si me puedo mover un poquillo para que no moleste la luz. Creo que lo que más me preocupaba a mí del postparto creo que eran las desveladas. La gente me habló mucho, mucho de las desveladas, de que durmiera más, de que durmiera más, que cuando naciera la niña ya no iba a poder dormir. Y es una realidad, o sea, generalmente los bebés vienen con el sueño invertido y generalmente ellos se van a estar despertando cada ratito para estar comiendo. En mi caso, como soy una persona trasnochadora, no ha representado una gran dificultad el desvelarme o más bien el desmadrugarme, porque yo ya vengo, si me siguen de mucho tiempo, yo ya vengo de que todo el tiempo me estoy levantando a las 3 de la mañana. Bueno, tengo mucho tiempo levantándome a las 3 de la mañana. Ya este es como mi tercer año levantándome a las 3 de la mañana y así jalo perfectamente bien. Pero la realidad de las cosas es que yo me dormía anteriormente a las 10 de la noche y me levantaba a las 3 de la mañana. O me dormía a las 11 de la noche y me despertaba a las 3 de la mañana. O sea, sí tenía un colchón de sueño bastante bueno que era más o menos de 4 a 5 horas. Ahorita estoy durmiendo muy poquito, estoy durmiendo más o menos alrededor de 3 horas. Y bueno, las expectativas que yo tenía del posparto, la realidad de las cosas es que el tema de la depresión, de que era probable que pudiera pasar depresión, el tema de que no iba a dormir bien, de que tenía que lograr una lactancia exclusiva, exitosa. O sea, sí, sí tenía mis miedos. Es que han pasado muchas más cosas, o sea, muchas más cosas de las cuales no podemos ver la amplitud de ellas, ¿no? En el caso de la lactancia no basta simplemente con saber cómo tener un agarre correcto, ¿no? En mi caso sufrí mucho los primeros días por el tema de la bajada de la leche, que a diferencia de muchas mujeres, se pasa que no les baja la leche. A mí me bajó y se me hicieron los pechos así, enormes, enormes, con nódulos en los pechos. Un dolor increíble, como no tienen una idea. Corriendo casi casi el riesgo de padecer una mastitis. La verdad, esos primeros días fueron terribles, terribles. Y creo que nadie me habló de la importancia de tener a la mano un extractor de leche para el caso de las mujeres que sobreproducimos leche durante los primeros días. Y creo que esto es importantísimo y que las personas lo sepan. Algunas mujeres, como les decía anteriormente, no tienen suficiente leche, o no les sale leche, o no les baja la leche, o qué sé yo. Pero en mi caso, como Samantha estaba muy chiquita, ella succionaba, succionaba y succionaba bastante y solamente me estimulaba los pechos de manera tal que yo ya traía los pechos para el tercer día, los traía así como dos melones enormes, enormes, que de no haber sido por el extractor de leches que conseguimos de emergencia, esos pechos hubieran ido, no sé, creo que eso era muy exagerado, pero yo digo, se me hubieran reventado los pechos. No, me hubiera dado una mastitis, me hubiera dado una temperatura, me hubiera tenido que ir al hospital, o sea, bueno, otra de las cosas es que en el posparto se habla mucho de que, les repito, o sea, el tema de la depresión, la lactancia, etcétera, pero también no estamos lo suficientemente preparadas con información referente a nuestro bebé, referente a qué cantidad de alimento es la que debe de estar más o menos consumiendo el bebé. Yo ahorita estoy con unas broncas aquí con Samantha de que trae un problemita de que se le está regresando la leche por cuestiones de que uno cree que simplemente es a libre demanda, o sea, dale, dale, como es leche materna, dale a libre demanda y pues, andenles que ahí estoy ayudándole a la niña a libre demanda de mi leche, tanto de la del seno materno como de la que le damos en biberón, porque esa es otra de las cuestiones. Yo tuve que regresar a trabajar y necesitaba que alguien me estuviera ayudando a darle el pecho, porque es, a darle el pecho, perdón, a darle el biberón, porque es muy seguido lo que ella come. Entonces, ahorita la niña resulta y sale que pues trae, se le está regresando un poquito la leche y eso es porque ella se come todo lo que uno le dé. Por ejemplo, si yo le pongo el pecho, pues ella se ataranta ahí en el pecho y este, luego ahí anda que está muy llena y se le está regresando la lechita. O sea, nos falta prepararnos todavía más. Yo sé que es sumamente abrumador todo esto que estoy diciendo para aquellas que van a ser mamás. Pero de verdad que nueve meses parece que es eterno y nosotras siempre estamos como que ¡Ah! Ya queremos que esté aquí el bebé y se me está haciendo eterno. Pero no estamos lo suficientemente preparadas mentalmente, psicológicamente para afrontar todo lo que se viene. En mi caso, ahorita por el tema de la cuarentena me ha tocado hacerlo todo sola. Sola completamente. Bueno, tuve que cortar, tuve que cortar para ir a ver a Sammy. Ella está bien, está dormida. Les decía que por el tema de la cuarentena cuando yo di a luz a Sammy que fue un 25 de marzo de este año 2020 prácticamente acabábamos de entrar en la cuarentena. Entonces salimos nosotros del hospital mi esposo y yo y llegamos aquí a la casa y literalmente estábamos nada más nosotros mi esposo Axel y yo para estar al pendiente de la niña. Afortunadamente aquí en México al esposo se le da una semana algo de ese estilo para que pueda estar o sea, una semana de licencia para que pueda estar con su mujer y a Axel les acababan de dar salida del colegio de las clases para que pues ver en lo que se checaba que era lo que iba a pasar con el tema de la cuarentena o sea, cuánto tiempo íbamos a estar permaneciendo en el hogar y así. Entonces yo sé que mucha gente va a decir de que no pues de que te quejas si tenías a tu esposo y a tu hijo en realidad en realidad si están ellos aquí pero no es como que la gran ayuda o sea y el hecho de que yo me alivie de parto vaginal no ha hecho que las cosas sean tan sencillas a veces pienso que hubiese sido mejor haberme aliviado por cesárea porque quizá de esa manera la gente o al menos la familia y los amigos hubiesen compadecido un poquito más de mí y quizás hubiesen como pudiera decirlo ofrecido para brindar más ayuda. Cuando sales de un parto vaginal y la gente te ve andando por tu propio pie y te ven bien pues la gente piensa que tú no necesitas ayuda pero para nada ¿no? Y bueno aunado al tema de la cuarentena la verdad es de que mi familia pues no pudo estar muy cerca de mí disculpen esa luz que se ve un poquito rara pero bueno mi familia no pudo estar cerquita de mí porque una Samantha estaba recién nacida dos se acababa de declarar el tema de la cuarentena entonces estábamos como que entre mi esposo el niño y yo apañándola solos y mi esposo sí ayuda o sea mi esposo se acomide mucho y todo como que me quiero mover porque la luz se me hace medio chunga este a ver ahí sí mi esposo mi esposo es o sea es un amor la verdad es un amor de hombres es súper acomedido y todo pero la verdad es de que es un final al final de cuentas no quiero que se diga así como que soy este discriminatoria discriminatoria no es la palabra pero que quizá no estoy siendo justa con los hombres pero la realidad las cosas es que nosotros las mujeres somos como que multitask como que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo y generalmente al hombre se le complica esa parte o sea nosotros las mujeres podemos estar acá este cocinando y lavando las vasijas al mismo tiempo y cuidando a un bebé y teniendo la lavadora puesta o sea podemos estar haciendo muchísimas cosas al mismo tiempo y un hombre en el caso de los hombres es como de espérame déjame hago una cosa y ya que termine esa cosa hago la siguiente y díganme si sí o si no entonces bueno imagínense yo recién parida con una bebita y además tener que hacerme cargo de todas las cosas del hogar verdad que si lavar que si tender la ropa que si hacer la comida lavar las vasijas cuando utópicamente se dice no pues es que como quiera la familia te va a ir a visitar y puedes pedir que ellos te ayuden verdad ellos te pueden ayudar ellos van a entender nada ni más porque me tocó pasarlo a mí sola este prácticamente al día siguiente que yo había dado a luz a Samantha fue bueno pues hay mucha ropa que lavar hay que lavar la ropa o sea yo nunca paré o sea yo tuve un posparto y fue como de hay que lavar hay que tender hay que lavar vasijas hay que hacer las comidas o sea si mi esposo me ayudaba pero repito repito y vuelvo a lo mismo o sea no es lo mismo no es lo mismo entonces gracias a Dios a mí no me dio ningún tipo de depresión posparto ni baby blues ni mucho menos creo que las la cuarentena la pasamos bastante bien y luego después de la cuarentena Sammy ahorita tiene 30 días de nacida bueno tiene un mes de nacida y 21 días un mes y 21 días creo que lo más complicado ha venido después cada brote de crecimiento que ella ha tenido que va relacionado mucho a la lactancia materna donde ella va demandando más y más leche más y más leche ha sido duro ha sido muy muy duro yo si me siguen por medio de Instagram yo les he platicado que que estoy a veces atravesando así como que crisis de estrés crisis de ansiedad porque mi deseo está en darle la lactancia materna exclusiva pero hay hay veces en que de verdad siento que no puedo o sea que ya no estoy produciendo la suficiente leche bueno eso yo pensaba hasta hace poquito que hablamos con una pediatra y nos dijo que en realidad yo estoy produciendo bien y que la niña está comiendo de más pero decirles que son tantas cosas es tan abrumador todo esto del tema del posparto y la verdad es que el no tener ayuda ha sido tan duro y tan pesado de verdad de verdad si ustedes están por atravesar un parto si ya están a llegar a término en verdad créense como que un plan o una estrategia en la que ustedes puedan de alguna manera apoyarse de su familia y decirle a la familia yo sé que quizá tienen muchas cosas pero ven y date la vuelta a ver que necesito ven y date la vuelta a ver si necesito que me ayudes a hacer un pago de un recibo o quizá necesito que me ayudes a barrer el patio quizá que me ayudes a no sé venir a sacar siquiera las basuras cosas de ese estilo yo sé que estamos en la cuarentena pero para nosotros las mujeres de verdad que acabamos de atravesar por un parto estamos abrumadísimas con tantas cosas ni se diga el tema de la lactancia créeme que o sea este video no es con el afán de hacer sentir mal a otras mujeres pero es que de verdad hay cosas que nadie nos dice o sea todo es tan utópico tan idílico nos imaginamos que basta con comer saludable hacer ejercicio llevar una vida sana previa al embarazo tener la ropa del bebé lista la maleta del bebé lista o sea vemos lo superficial pero no vemos todo lo que se viene después la lactancia la bajada de la leche que probablemente te puede dar mastitis que vas a estar varios días pegada con tu bebé donde no te vas a poder mover para hacer absolutamente nada porque eso me pasó a mí de que los primeros días era estar todo el día en la cama literalmente con la niña aquí dándole el pecho en lo que la niña agarraba un buen agarre se acomodaba en el pecho yo encontraba la técnica correcta para cómo poderla sostener porque en los videos de internet vas a encontrar mucha información pero nunca es igual cuando ya estás tú aquí no tienes ayuda imagínate estar todo el santo día con un bebito aquí que depende de ti para poder lograr esa lactancia materna exclusiva exitosamente y tener encima que tener el hogar y todo la gente dice pues no te preocupes de nada y deja que el mundo ruede y lo prioritario eres tú y es el bebé no es cierto no es cierto porque la realidad de las cosas es que uno no puede vivir en medios del caos a lo menos personalmente yo no puedo vivir así yo si mi cama está extendida y ropa tirada y cochinero yo no puedo a mí eso me genera mucho estrés y me genera mucha ansiedad yo soy una persona que necesita estar a lo mejor no en un cuarto así súper ultra mega limpo y súper ultra mega ordenado pero mínimo que cada cosa esté colocada en su sitio de forma armoniosa o sea a mí me genera mucho estrés y ruido mental el ver que todo es un caos entonces si estás por pasar un parto de verdad apóyate de tu familia apóyate de tus amigos también habla con tus amigos porque hay amigos que de verdad no entienden este proceso por el cual estás atravesando y la verdad es que muchas de las veces los amigos piensan que no quieres hablar con ellos que no les quieres contestar los mensajes o que si la foto que si no le mandaste foto que si no le platicaste oye habla con tus amigos y le entiéndeme yo sé que somos amigos pero entiende este proceso que tengo que pasar y que estoy por pasar y necesito tiempo necesito tiempo porque la verdad es de que una personita nueva viene a cambiarlo absolutamente toda tu vida como les digo yo me enfoqué mucho en comer saludable hacer ejercicio tener la maleta de la bebelista mi maleta informarme sobre la lactancia tener su ropita tener todas sus necesidades básicas el tema de las crisis de lactancia que yo no podía comprender o sea yo sentía como que bueno que está pasando no porque la bebé me está demandando tanto alimento porque tengo que producir tanta leche o porque no me está alcanzando con mi propia leche no lo entendía yo o sea yo decía bueno que onda verdad entonces ahí es súper importante que ustedes se mantengan bien informadas de que a las cuantas semanas se dan los brotes de lactancia los brotes de crecimiento perdón para los bebés en donde ellos demandan muchísima más cantidad de alimento entonces todo eso es importante que nosotros lo sepamos y que estemos preparadas psicológicamente porque cuando tú te preparas psicológicamente ya sabes que vas a esperar si ya sabes que bueno es probable que pase esto es probable hay gente que dice no 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 ya cuando venga en el momento que venga no no porque no es no es agradable estar pasando por esa situación y deprimirte porque tú piensas que no eres suficiente que no eres lo suficientemente buena mamá que no produces la suficiente cantidad de leche no es bonito sentir que vas a tener que renunciar a la lactancia y tampoco es bonito equivocarte y meter fórmula si tú puedes por tu propio pecho producir lo suficiente para tu bebé entonces sé que hay muchísimas más cosas que me dejo en el tintero pero quiero hacer como que un resumen de cosas que yo misma me diría mi misma Sonia Varela del pasado antes de aliviarme creo que yo diría me diría a mi misma como a eso del cuarto quinto mes que si es bien importante hablar con la familia en primer lugar y decirle a la familia voy a necesitar de tu apoyo de verdad voy a necesitar mucho de tu apoyo cuando el bebé llegue a nuestra vida acércate y pregúntame si necesito algo porque sé que probablemente no te lo voy a decir porque voy a estar abrumada por una y mil cosas pero de verdad en lo que puedas ayudarme de verdad ayúdame esa sería una de las cosas la segunda cosa sería también hablar con mi esposo y sería decirle a mi esposo bueno apóyame lo más que puedas en la lactancia materna apóyame si me ves que estoy incómoda para sentarme ayúdame a ponerme una almohada si me ves que estoy incómoda para acomodarme a la bebé ayúdame a acomodarme a la bebé si ves que yo estoy abrumadísima que estoy muy cansada que estoy muy desvelada ayúdame tú también haciéndote cargo cambiando un pañal cargando a la bebé consolándola en este caso digo la bebé porque en mi caso fue una bebé pero si es tu caso que es un bebé bueno un bebé varón si pudiera también haría más stock de alimentos congelados para simplemente descongelar para tener todo listo para no tener que preocuparme de ello y si pudiera también trataría de tener aquí a alguien que me ayudara con el tema de la limpieza del hogar o a lo menos hablar con algún familiar de que ven y ayúdame al menos unos dos días a la semana en lo que paso la cuarentena en lo que me logro estabilizar en no sé volver a una normalidad o volver a lo que pudiera ser algo normal en mi vida creo que eso es algo bastante bastante importante me informaría más referente a los brotes de crecimiento estaría ya preparada para ello ya sabría que probablemente voy a tener problemas los primeros días para que el bebé me saque la leche también me haría de un extractor de leche o estaría ya comprándome mi extractor de leche eléctrico preferiblemente con doble pompa preferiblemente y ya no sé qué más agregar pero de verdad han sido tantas cosas que yo no tenía considerado en el posparto sin duda yo sé que en mi caso no tengo mucho de qué quejarme porque la verdad es que no tuve baby blues no tuve depresión posparto pero la verdad estar en cuarentena estar en cuarentena y estar haciendo todo sola no ha sido fácil de verdad no ha sido fácil creo que porque Dios es muy grande es que yo he podido salir adelante es que logré salir de la cuarentena no sé con qué fuerzas haciendo todo sola o sea bueno les repito tengo a mi esposo y tengo a mi hijo y la verdad es que son de gran gran ayuda pero en verdad llevar el peso de un hogar en realidad preparar comidas lavar seguir con tu vida normal todo normal y además tener que estar dando la crianza materna exclusiva atender a un bebé hacer de verdad es mucho de verdad es mucho y es muy abrumador entonces prepárate investiga no sé sigue mi página en mi página tengo mucho contenido en mi página he escrito muchísimo de cómo me he sentido en mi página les he dejado también de cómo logré que me bajara la leche lo que yo hice cómo me sentía si de algo te puedo ayudar pues bueno házmelo saber déjame los comentarios en la parte de abajo y si necesitan una segunda parte de este video que yo sé que quizá estuvo muy largo y quizá repetí lo mismo y lo mismo pero de verdad no saben lo difícil que ha sido para mí a pesar de haber sido de haber sido un parto natural y a pesar de que si ustedes me siguen por redes sociales saben que comencé a hacer deporte inmediatamente casi casi de que me alivie gracias a Dios porque me sentí muy bien en mi parto porque salió todo bien pero la verdad es que el ejercicio más que para ayudarme a volver a mi figura cosa que no es a lo menos en este momento tan importante la verdad es que hace un desfogue mental entonces también te quiero decir a ti que si tienes la posibilidad de elegir entre un parto vaginal y un parto por cesárea si estás dudando en verdad no lo dudes o sea toma la opción de un parto vaginal porque la recuperación es súper fácil yo de verdad casi casi sigue que a los 15 días ya estaba de regreso caminando y haciendo un poquito de ejercicio de fuerza pero con mi propio peso y a la fecha ya estoy casi casi recuperando a un 40 45% mi condición física se puede decir yo cuando hablo de condición física no me refiero a mi silueta sino me refiero a mi fuerza a mi fuerza y a mi elasticidad y a todo eso a mis rangos de movimiento etcétera no tanto de cómo me veo físicamente sino de lo fuerte que estoy de lo resistente de la resistencia que puedo llegar a tener y cosas de ese estilo entonces si puedes y te dan esa opción elige mejor un parto vaginal que es lo mejor que puede haber si no hay otra opción y vas a estar programada para una cesárea no pasa nada tiempo para hacer deporte y etcétera lo va a haber con que salgas a caminar a despejarte creo que es suficiente pero a lo menos yo siento que esa parte del ejercicio físico es bien bien importante y bueno si me dejo algo en el tintero que estoy segura de que así va a ser les voy a dejar unos slides con puras fotografías y agrego un audio este diciéndoles algo más que yo sienta que pudiera ser importante que les pueda ayudar en el postparto ok sin más me despido de ustedes los quiero muchísimo les mando un besote muy muy grande si no estás suscrito en el canal o suscrita en el canal hay muchos videos relacionados a maternidad relacionados a mi embarazo y puedes darte una vueltecita por la lista de reproducción suscríbete al canal no solamente abarco en este canal estos temas también abarco temas de nutrición de salud de bienestar de ejercicio físico y demás los quiero mucho muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente bye bye un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.